Música Shirley, dirigida por Gustav Deutsch y producida por Gabriel Krensenbinder en el año 2013. Se centra en Shirley, una mujer atractiva, carismática, comprometida y emancipada a la que le hubiese gustado cambiar el curso de la historia a través de su involucración profesional y sociopolítica. Las trece pinturas de Edward Hooper cobran vida para contarnos la historia de esta mujer forzada a vivir una realidad que no acepta.